Moreno Martins, pero a los 44 de este primer tiempo llegaba a la cabeza de Eber Banega para ahora decirles al pueblo argentino que Bolivia uno, que la Argentina, que la Argentina también uno. Que pide Saucedo. Rudy Cardoso, otra vez Cardoso, lindo pelota. Upa, cuidado con Mejarán, atención con Saucedo. El hombro, el hombro, el hombro. Fueron compañeros de central, Real de Silimaria. Mirá qué detalle. A ver, a ver, a ver. Yo creo que hay falta de Raldes y no hay falta de Di María. Ah, preocupación en el hombro. Es más, cayó mal, es cierto, ya venía, pero Raldes se descompone en la carrera, pierde el equilibrio y va contra Di María. Hay unos desarreglos defensivos en Bolivia. Mirá cómo se para Palacio en oficina. Cerca está Totorévalo. También, sí señor. Ahí están los jugadores argentinos con el oxígeno. Eso fue inmediatamente que se produjo el gol de Argentina. Hubo cuatro futbolistas. Entre ellos Basanta. Mascherano, Di María, Peruzzi y Basanta fueron los cuatro futbolistas que pidieron el tubo de oxígeno. Bien, queremos agradecer todas las atenciones de Totorévalo, que es el... Estaban tomando de la camiseta Messi. Sigue Messi, no puede con el sentino. Messi que la pisa, Messi que la muestra, Messi que va. Siempre Messi. Genial Messi. Gran pase para Palacio. Buena el cierre de Luis Gutiérrez para evitar el gol de la Argentina. Insiste Gino Peruzzi. Ahora sí se adelanta el conjunto de Isabela. Eber Banega, autor del único gol argentino. Peruzzi. Bache. Toca atrás. Escuchen en la Argentina. ¿Cómo terminaste? Por favor. ¿Cómo estás? Cansado. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido así. Lo planteamos de esta manera, dejando los delanteros solos, intentar de aguantar. Así todos tuvimos nuestras vocaciones. Ahora sí pudimos aprovechar. Yo en los últimos también me... Bueno, Manoese. La verdad que cansado, pero es un punto buenísimo. Lío, ¿era estrategia también que se cansen ellos en el primer tiempo para que en el segundo aparezcan más situaciones para Argentina? No, la verdad que la estrategia era intentar de aguantar porque sabíamos que en el primer tiempo ellos se iban a venir con todo a buscarnos porque estaban acostumbrados a jugar acá y prácticamente pasaban por arriba todos físicamente. Y bueno, lo aguantamos, hicimos el gol, tuvimos ocasiones y nos vamos con el empate. Es un partido que te llevas un empate valiosísimo. ¿Lo sufriste el partido? Yo digo por lo que se sufrió, que faltaba el aire y todo eso. Sí, en ese sentido sí, pero en ocasiones, en cosas, creo que nos fueron mucho más que nosotros. Nosotros tuvimos la nuestra también, fue en ese sentido muy parejo en el físico, así que lo notamos y mucho. ¿Ya estamos? No, todavía falta, pero estamos cerquitos. Felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias.